En vez de ponerte a pensar en él, calor tropical En vez de que vivas llorando por él, calor tropical La mente maestra, Mastermind Entertainment La promesa, la promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti, acabado ¿Por qué tú no puedes sentir? Calor tropical, calor tropical ¿Por qué no me puedes querer? El diablo se metió en mi cuerpo, solo un ángel como tú lo puedes sacar Me llama siempre por las noches y se desespera por irte a buscar Si no dijera que no había pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Te solo estorba aquí, y me hace tanto daño He querido amor, dejar tu nombre escrito en mis poemas Para llevarte aquí en mis pensamientos Antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste Te amo, te amo Sabes lo que dicen de mí, desde que te dormí No soy ni la sombra de lo que fui Por extrañarte, no puedo vivir Cuántas veces, estando conmigo Diciendo te quiero Pensaba ser Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñan a un príncipe azul Corre que te quiero tanto Te tremo tu corazón Y dame una esperanza De que vuelves por amor Tanto vuelve cariño Pues sin tus besos yo te extrañaré Calor Trófico Calor Trófico Despacito me fui enamorando Despacito me fui ilusionando Calor Me atrapas Con un beso tuyo aquí en mis labios Siento como si estuvieras soñando Despacito dime que me amas Con eso me matas No te desprisa Y acariciarme lentamente Que la vida es nuestra Hay que verla pasar suavemente No tengas miedo Que estaré siempre a tu lado Despacito y con un beso Te amaré como nunca te he amado Así como así de fácil no podrá otro amor Borrarte tu piel mis huellas Como si nada pasó Hablas de recordarme Quieras amor Porque siempre hay motivos para que me lleves en tu corazón Vayas a donde vayas Vayas a donde vayas Amores que es con quien estés Tú vas a recordarme Porque yo fui tu primera vez Vayas a donde vayas No te darán lo que te doy No me vas a olvidar Porque yo he sido tu primer amor Cal, 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 cal Cal, 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 cal Triste, abandonado, lleno de dolor Encendar la vuelta Buscando refugio con un viejo amor En blando de angustia Con voz insegura Con voz insegura a su casa llamé Sentí un golpe seco Al oír su voz me paralicé Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? ¿Se siente usted mal? Señor, ¿qué le pasa? Lo siento nervioso Lo noto angustiado Lo escucho llorar Lo siento algo raro Pues noto en su llanto Algo familiar Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy ese cobarde que te abandonó Yo soy el canalla Que un maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo tu mundo Cambió de color Yo quise gritarle Hijo, soy tu padre Soy el miserable Que un día te dejó Más con que derecho Le clavo en su pecho Otro cruel dolor Mordiendo mis labios Bebiendo mi llanto Por fin contesté Perdóneme, joven Marqué equivocado Y luego un morgue Recordando Y el pasado Calor Calor El que te dice El que te dice cosas hermosas 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 Porque el hijo Dando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Y esto es un cuento más ¡Venga! Eras una vez una chiquilla linda Con sus grandes ojos como dos luceros Pero su historia fue muy parecida A la cenicienta de que el bello cuento La encontré solita en aquella fiesta Primero bailamos y después charlamos Le conté muy triste que se había escapado Pues ir a los bailes nunca la dejaron La vi llorar y la abracé Dijo que pronto te vi a volver Enamorado le pregunté Dime dónde te puedo ver Se despidió y me besó Como en el cuento se sumó Por ella todo bien les pregunté Pero ninguno me dio razón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En mi sienta Quiero besarte una vez más Pero yo no tengo para encontrarte La zapatilla de cristal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En mi sienta Tú te llevaste mi corazón Y en cada baile te seguiré buscando Para entregarte todo mi amor Todo paseo Me cometí el error Menos en él Teniendo mi alma No lo puedo creer No lo puedo creer Que hoy entre las llenas Del amor De otra mujer Lo peor de todo es que ahora yo Enamoré No pude evitarlo En mi ocasión Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a ti Debería amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Y te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Llegué con toda la Dame una oportunidad Dejarlo hacia atrás Banda No 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 Gracias por ver el video.